El sargento Preston y su perro Yukon King se enfrentan a los desafíos del Yukon. Este es el Yukon, el territorio patrullado por el sargento Preston, el destino de toda una avalancha de buscadores de oro a finales del siglo XIX, la última región del imperio. De sus agrestes suelos salían solo en un año más de 17 millones de dólares en metal amarillo. Kilgore, pueblo de 67 habitantes situado entre North Peaks y Dawson City. Aunque parezca pacífico, se avecinan problemas en el puesto de Ezra Barton. ¿Cuánto nos cobra por guardar esto en su caja fuerte, señor Barton? No cobramos nada por hacer un favor a nuestros vecinos del Yukon, señor. Mucha gente guarda su hora aquí y no les cuesta un centavo. ¿Quiere empezarlo primero? Ya lo he sellado. Gracias, ahorrese las molestias. ¡Oh, mira eso, Susan! El sargento Preston y Kim vienen a hacernos una visita. Esto ya está. Tenemos un poco de prisa, señor Barton, y necesitamos un poco de leña para nuestro campamento. ¿Le queda algo? Sí, tengo leña en la parte de atrás. ¿Quieren verla? Vaya usted delante. Como ha dicho máster, tenemos un poco de prisa. Está bien, deme solo un segundo. Eh, cariño, ocúpate de la tienda. Voy con estos señores a la parte de atrás. Papá, el sargento Preston y Kim. Bueno, hazles compañía hasta que yo vuelva. Es mejor que esperes dentro. De acuerdo, papá. Muy bien, señores, acompáñame. Démosle una sorpresa al sargento Preston. ¿De acuerdo, Susan? Me ha parecido ver a una amiga nuestra en la entrada, Kim. Tal vez me haya equivocado. ¡Oh, Kim! Lo has estropeado todo. ¡Sargento! Susan y yo íbamos a darle una sorpresa. ¡Oh, claro que lo has hecho! Pero me temo que nadie puede esconderse de Kim. ¿Verdad, amigo? ¿Qué tal está hoy mi ayudante especial? Muy bien, sargento. Susan y yo vamos a celebrar una fiesta de muñecas esta tarde. ¿Van a venir usted y Kim? Pues no, lo siento mucho. Nos perderemos esa fiesta de muñecas. ¿A que sí, amigo? Tenemos que hacer nuestro trabajo. Aunque... Queríamos venir a saludarte. ¿En qué bote de esos están los mejores caramelos? En el primero, los caramelos de menta. ¿Estás segura? Pues muy bien. Te voy a dejar aquí mientras busco los caramelos. ¿Qué tal si me pones unos, no sé, cinco centavos de caramelos? Está bien. Oh, no, no son para mí. Son para mi ayudante especial. Para su fiesta de muñecas. Gracias, sargento. ¿Dónde está tu padre? En la parte de atrás con unos hombres. Bien, les saludaré antes de irme. Tan solo estamos de paso. Debo estar en North Peaks esta noche. Pero volveré en un par de días para haceros una visita como Dios manda. Vamos, Kim. Dile adiós a Mec. Vamos, dile adiós. Eso es, pequeño. Adiós, ayudante. Espero que mantengas la paz en mi ausencia. Vamos, Kim. Buenos días, sargento. ¿Cómo marcha el negocio? Para ser esta época del año, no me quejo. ¿Algún problema? Todo va bien, sargento. La gente que vive en esta zona no tiene en cuenta mi pasado. No tendría sentido que lo hiciesen. No es cierto, sargento. Adiós, sargento. Hola, señor Burton. Hola, sargento. Discúlpeme. ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Guay, guay! Es un día estupendo. Todos mis amigos vienen a visitarme. Vaya, menuda coincidencia. ¿Un caramelo de meta? Me los ha dado el sargento Preston. Oh, te los ha dado él, ¿eh? Intenta robarme a mi amiga. Por eso lo ha hecho, ¿verdad? Pero él no sabe contar historias como tú, ni tampoco nada sobre la mina. Ah, eso está mejor. Superar a un miembro de la policía montado en algo siempre es bueno. Bueno, ¿está por aquí tu padre? Ocupado con unos hombres. Estoy atendiendo la tienda. Oh, entiendo. ¿Crees que podrías venderme tú un poco de tabaco de fumar y una bolsita de té? ¡Guay, guay, guay! Haces un hermano para Susan. No, ¿de dónde has sacado esa idea, eh? Lo sé, lo sé. No puedes engañarme. Mec, vete a tu cuarto. No le culpe a ella, señor Burton. No he sido yo quien... Mec. Está bien, papá. Ya me voy. No voy a repetírtelo, Whitey. No quiero que mi hija hable con escriminales y espero que quede claro. Tiene usted razón, señor Burton. Supongo que no soy la mejor compañía. Recogeremos la leña en cuanto tengamos cómo transportarla, señor Burton. Claro, cuando ustedes quieran. ¿Qué diablos quieres hacer con eso? Estaba pensando en lo mucho que te pareces a Whitey, el ex convicto. Cúbrete la cara con el pañuelo. ¡No! 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 ¡Whitey! ¡Jatízale! Tete prisa, no me gusta hacer esto a la luz del día No te preocupes Todavía es medianoche para la gente honrada en Kilgore Están durmiendo ¿Cuánto falta? Esta es la última La nuestra ¿Qué pasa? Pues claro que fue, Whitey ¿Crees que no puedo fiarme de mis propios ojos? Y además, aquí está la prueba Este muñeco es suyo Estuvo aquí mismo, en la tienda, antes de ayer Sí, pero dice que le ató a otra persona Y Whitey vive solo Debía ser algún criminal amigo suyo Podía ser otro expreso Fue Whitey Bueno, ya no está en su choza Ni la mula, ni el carro, ni nada Se ha ido a alguna parte, lo hemos comprobado Otra prueba Quizá huyese a la montaña No podrá escapar muy lejos ese viejo granuja Organizaremos la búsqueda Chicos, id a buscar los caballos y nos vemos aquí en la tienda ¿No ha dicho que el sargento Preston pasó por aquí recientemente? Sí, fue antes de ayer, ¿no es cierto, Meg? Fue antes de que viniese Whitey, papá El sargento Preston dijo que iba camino de Northpix Y que volvería en un día o dos Northpix, ¿eh? Bien Está a solo dos horas de distancia Mandaré a un par de hombres a buscarle No se preocupe, señor Barton Encontraremos a Whitey Al fin y al cabo, todos los hombres del distrito Tienen un interés personal en encontrarle Nos ha dejado sin Blanca Es culpa mía por dejar que ese criminal pusiese un pie aquí dentro Por favor, papi No dejes que castiguen a Whitey No fue él Sé que no fue él ¿Y de este modo? Nos mezclaremos con el resto Hasta que atrapen a Whitey Nos quejaremos a todos de nuestra mala suerte Y después, con su oro Nadie nos seguirá la pista Es perfecto Tengo que admitirlo Es el mejor golpe que hemos dado nunca ¿Qué hacemos con esto? No la dejes por ahí Métela dentro del saco grande Ahora volvamos al puto Espera Recuerda hacerte el sorprendido y cabrearte Cuando nos digan que alguien ha robado nuestro oro Lo haré Esperad un momento todos Tengo tantas ganas de encontrarle como vosotros Pero debo advertiros de algo Hay que cumplir con la ley Pero si me lo cargo Ya os todos Lo digo en serio Ya sabéis que he llamado al sargento Preston Tan solo podemos hacer una cosa hasta que llegue Encontrada a esa rata de Whitey Eso es Pero por las buenas Pero si me lo cargaré Ya os dejo Casi tiene razón No se corrige un error cometiendo otro Más damnificados por Whitey Agárrame el caballo, chico Vaya Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien se ha hecho rico? Sí Alguien se ha hecho rico, Whitey Tú ¿Y yo? No sé de qué estás hablando ¿Habéis oído? No sabe de qué estamos hablando Pues pronto lo sabrás, amigo ¿Dónde está mi bolsa? Yo no sé nada de eso Os juro que no La horca es lo que te mereces No le hagan daño a mi amigo No le hagan daño Meck, vete a tu cuarto Pero papá, ¿van a hacer daño a Whitey? No les dejaré, Whitey No les dejaré No, no, Meck Todo va a ir bien Nadie hará daño a nadie Mientras yo esté aquí Me alegro de que esté aquí, sargento Y van a hacer daño a Whitey Bien Marchaos todos a casa Tú también, Whitey Ya hablaré contigo más tarde Tal vez deba explicarle algo, sargento Agradezco toda la ayuda que pueda recibir del caso Pero de camino aquí Jackson me ha contado lo que ha pasado Ahora quiero que todos se vayan a casa ¿Quiere decir que va a dejar a ese ladrón libre? Es usted nuevo aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jim Masters Y tengo derecho a preguntar Whitey me ha robado mi oro ¿Tiene pruebas que lo demuestren? Tengo la palabra del señor Burton Es suficiente para mí Eso no es suficiente, Masters Un hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario Así que si Whitey es culpable Será castigado de acuerdo con la ley No en un tribunal de pagotilla Es mi trabajo Váyanse a casa Ya iré a hablar con ustedes Un momento, Masters ¿Dónde se aloja? En un campamento Junto al lago Con mi socio Pringle Pasaré por allí para escuchar su versión Te veré en tu choza, Whitey Antes hablaré con Barton Bien, sargento Tienes que ayudar a Whitey Por favor, ayúdale Después de interrogar a Whitey Y de registrar su choza Sin encontrar ninguna prueba del robo Preston se convenció De la inocencia del ex convicto Al menos temporalmente Después dejó Kirgor Y fue a interrogar a Master y Pringle Pete, Pete ¿Qué quieres? Ahí viene el sargento Finge que trabajas Yo hablaré con él Sargento Hola No llevan aquí mucho tiempo, ¿verdad? No, tres o cuatro días ¿Y antes de eso? Buscamos oro en el río por Cupain Cuando vimos que no había nada más que arena Nos vinimos aquí ¿Pero por qué tantas preguntas? Nosotros somos las víctimas No los criminales Oh, es algo rutinario, Masters Bueno, con usted por aquí Confío que el oro aparezca pronto Eso espero ¿Cómo le va? Oh, bien, bien ¿Le importa si echo un vistazo a su campamento? No, no, adelante ¿Cuánto oro había en esa bolsa, Masters? Unos 200 gramos de polvo de oro ¿Por qué? Necesito saber la cantidad robada ¿Aún no ha arrestado a Whitey? No Todavía no tengo pruebas suficientes para acusarle Por favor, quédense por aquí Los dos ¿Para qué haces eso? Dijiste que si alguien encontraba la bolsa Nos mandarían a la cárcel Lo mismo vale para Whitey Toma Lo dejaremos dentro de la choza de ese viejo Para que alguien pueda encontrarlo ¿Para qué? Preston necesita pruebas contra Whitey, ¿verdad? Pues con esto tendrá suficiente El oro El oro robado ¿Qué voy a hacer? Si lo llevase ahora Nunca me creería Nadie me creería Será mejor guardarlo Hasta que se me ocurra Cómo devolverlo Sin meterme en más problemas No creerá que Whitey robó ese oro, ¿verdad? Me, cariño No puedo responder a eso, verás Un policía debe tener en cuenta Todas las pruebas En ese caso, Sargento Voy a echarle una mano Este es el saco en el que los ladrones se llevaron el botín Y esta es la bolsa vacía de Masters ¿Qué dice ahora? Le dije que Barton encontraría algo Le ha facilitado el trabajo, ¿verdad, Sargento? ¿Dónde ha encontrado esto, señor Barton? Donde ha estado todo este tiempo Bajo el colchón de Whitey Lo tenía escondido ¿A qué le pasa, Sargento? ¿No se lo cree? Claro que creo al señor Barton Pero hay algo que debo saber ¿Y bien? ¿De qué se trata? Esta mañana revisé el colchón de Whitey Al registrar su casa ¿Qué le ha dicho Whitey al respecto? Bueno, estuve esperándole Eché un vistazo rápido a la zona Y como no encontré ni rastro de él Pensé que estaría aquí ¿Espera que se entregue? Yo digo que vayamos a por él Antes de que vaya demasiado lejos Probablemente esté escondido ¿Cómo? ¿Un viejo como él? Si se escondiera se moriría de hambre Guarde estas pruebas en su caja fuerte Señor Barton Ya vendré a recogerlas Vamos, King Vamos Vamos, Lynn Busquemos por nuestra cuenta a ese ladrón Bien, mira eso Ha desaparecido ¿Pero cómo? ¿Por qué? Mira Es de Whitey Así que se ha llevado él el oro No por mucho tiempo Vamos El policía Atajemos a través de la montaña Whitey Whitey ¿Estás ahí arriba? Soy yo ¿Lo ves? Te lo dije Nos ha llevado al escondrijo de Whitey Espera Puede que ese viejo zorro lleve un arma Whitey ¿Estás ahí arriba? Ven a ayudarme ¿Mek? ¿Qué estás haciendo aquí? Les oí hablar Dicen que eres malo Pero yo sé que no Aunque tengas que esconderte Que Dios te bendiga Pero ¿por qué has venido aquí? Te he traído comida y más cosas El sargento Preston dijo que tendrías hambre Pero no deberías haber venido Muy bien Whitey No te mueres Aquellos dos buscadores de oro tan peculiares Se habían ido Pero el estado de su campamento les delataba El sargento sabía que ningún minero de verdad Dejaría a su equipo desparramado por el suelo Y expuesto a los elementos Una cafetera corriente costaba 14 dólares en el Yukon Y ningún minero auténtico se molestaría en buscar a Orenflor Que apenas varía unos pocos centavos AJW Es el hacha de Whitey King, tenemos trabajo Ven aquí, King Ven aquí Síguelo Muchachos Debemos encontrar a Whitey Mech se ha ido Y se ha llevado algo de comida Whitey la habrá convencido Sí, es cierto Calma No estoy insinuando que la haya secuestrado Pero está en peligro Al menos sé dónde empezar a buscarle Chicos, ¿a qué estamos esperando? Vamos a... Tienes razón, King Estas huellas parecen recientes Le has traído comida, ¿eh? Sí, es mi amigo A la gente que no es amiga de Whitey Le gustaría saber dónde está ¿Has contado a alguien que estaba aquí arriba? Podéis hacerme lo que queráis Pero a ella dejadla Claro que no se lo he dicho a nadie ¿Nadie sabe que has subido hasta aquí? Pues claro que no Buena chica Entonces no hay por qué preocuparse, ¿verdad? Muy bien, Whitey ¿Dónde está el oro? Este refugio lleva un año sin abrirse Ya os lo he dicho No sé nada de ningún oro Dejaste el hacha junto al tronco Y nos robaste el oro Te lo llevaste contigo Lo has escondido ¿Dónde? ¡Deja a Whitey en paz! ¡Ey, Jim, ven aquí! ¿Qué pasa? Ahí viene alguien Es ese policía Rodea la montaña, King ¡Vamos! Será mejor que te rindas, Masters ¿Estás atrapado? Trae a la niña aquí Preston la vea Así nos dejará bajar Está bien ¡Masters, ayúdame! Muy bien Muévete Quieto ahí, Masters Tranquilo, King Escuchadme los dos Os arresto en nombre de la corona Meg, Whitey, ¿estáis bien? Todo está bien, sargento Oh, papá ¿Cómo ha sabido que estábamos aquí? Porque recordaba que este era el escondrijo de Whitey antes de ir a la cárcel Ahora va a salir todo bien, cariño Escondieron el dinero dentro de un árbol viejo que corté de forma accidental Lo traje aquí hasta encontrar la forma de devolverlo Barton sigue jurando que fue Whitey quien le atacó ¿Has visto cuánto se parece Pringle a Whitey si se cubre la boca con un pañuelo? Puede ser Tiene razón, es cierto ¿Pero qué le hizo sospechar, sargento? Vi cómo lavaba el oro Era como si estuviese haciendo la tortilla Y las pruebas contra Whitey eran, bueno, demasiado obvias para ser ciertas He cometido un error, Whitey He dejado que tu pasado me impidiese ver la clase de hombre que eres en realidad Esto está muy bien, sargento Pero ¿dónde está el oro? Responda eso Pregúntale a Whitey El viejo nos ha engañado Oh Whitey, oh Whitey, eres el más listo de todos Me vendría bien alguien tan listo en la tienda, Whitey Si quieres trabajar para mí ¡Qué bien, papi! Espero ser tan buen ayudante como lo es King para el sargento ¿Has escuchado ese cumplido, King? Este caso está cerrado Mientras la fiebre del oro impera en la región El sargento Preston y Yukon King se enfrentan a los desafíos del Yukon Este es el Yukon El territorio patrullado por el sargento Preston Más de 400.000 kilómetros cuadrados con el paisaje más escarpado y hermoso Sobre la faz de la tierra El país del oro Invadido por una horda de aventureros dispuestos a arriesgarlo todo en su delirante búsqueda del oro Last Chance Asentamiento minero situado al este de Dobson A finales del verano de 1897 Hay una gran actividad ante el puesto comercial de Campbell El correo está a punto de salir Y que vaya dirigida la señorita Lillian Russell Hotel Astor En la ciudad de Nueva York ¿Rave, de verdad conoces a Lillian Russell? No, pero una vez vi su foto en la portada de una revista Pues aquí tienes, tu carta para la señorita Russell Muchas gracias, sargento En cuanto tenga otros 10.000 dólares en el bolsillo aprenderé a leer y a escribir yo mismo Muy bien Todo listo para la inspección, sargento De acuerdo Aquí tienes, John ¿Cuánto tiempo tardará en llegar? Lo normal es que tarde unas tres semanas en llegar a Juno Si el tiempo me acompaña, luego depende del servicio del tío Sam ¿Qué ruta vas a tomar? Lo habitual ¿Así que bajarás por el río hasta la garganta del diablo? Así es, ¿por qué? Bueno, hemos oído que hay muchos desprendimientos en la garganta No queremos que pase nada a nuestro cartero, ¿verdad? Ten mucho cuidado, Jack Apártense, señores, aquí vienen con el oro Todo nuestro trabajo y esfuerzo va dentro de ese cofre, Jack No permitas que le pase nada Imagino que irá de escolta, sargento No voy, Campbell Pero no te preocupes por tu oro, está en buenas manos No existe un cartero más experimentado que Jack Y además enviaré al agente Gate como escolta Acompaña a Jack hasta que entregue el correo a las autoridades de la aduana Gate Y luego vuelve Sí, señor ¿Alguna carta más? ¿No? Entonces ya puedes ponerte en marcha, Jack Vamos, King Vaya cara, se les quedaría si supiesen que no van a volver a ver ese oro nunca más Hablas demasiado Vamos, Mitchum nos está esperando en la parte de atrás ¿Qué habéis descubierto? Tenías razón, Mitchum El correo irá por la garganta ¿Inspeccionasteis la antigua canalización? La de los mineros para facilitar el transporte desde la colina hasta el camino Sí, todavía está en funcionamiento Pero ¿por qué tomarse tantas molestias? ¿Por qué no podemos asaltarles? Porque así cogeréis al policía por sorpresa Ni siquiera sabrá qué pasa cuando esté metido dentro de esa nube de polvo Espero que no tenga tiempo para sacar el arpa Matar a un policía sería un suicidio No podrás culparnos si la chaqueta roja se le mancha un poco de polvo Lo digo en serio Aseguraos de no herir al escolta Y cuando hayáis terminado, traedlo al refugio como planeamos ¿No hay ningún lugar más accesible? El oro pesa mucho Espero que os desluméis cargando con él ¿Todo listo, sargento? Ya están listos Preparaos para salir Nos vemos en el refugio Adiós, Reis Nunca me gusta despedir el último envío de correo Significa que el invierno ya no está muy lejos ¿Dónde está el cartero? Se ha ido, señorita Merriam Pero tenemos que enviar esta carta Contiene un pago en metálico para los medicamentos e instrumentos que necesitamos Por favor, sargento Si esta carta no llega a Seattle No podremos montar la clínica para mineros el próximo invierno Cálmese, Lucy Aún hay tiempo para alcanzar a Jack Acaba de irse Entrégueme la carta, doctor Gracias Así que quieres llevarle tú la carta a Jack Aquí tienes, pequeño Toda tuya ¡Corre! Sargento Esa carta representa la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente de esta zona Y usted se la ha confiado a un perro Fíjese bien Debemos calcular bien el tiempo, Fox Tira de la palanca cuando yo te dé la señal desde allí Y después, cuando se forme la nube de polvo Prepárate para ayudarme a echarlos del carromato y tomar las riendas Estaré preparado Pero ten cuidado con el carromato Sin medio de transporte estamos perdidos Y no seas duro con ellos Basta con echarlos del carro y tomar las riendas Y asegúrate de cubrirte bien con el pañuelo para que el polvo no te entre en los pulmones ¿Jack? ¿Jack? Estoy bien pero se nos han escapado ¡Se han dejado algo! Así que esta es la única prueba que dejaron tras ellos. Solo encontramos esto. ¿Y no pudisteis ver a ninguno de los dos hombres? No, sargento. Ya estaban escapando al galope cuando la gente, Kate y yo, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. La nube de polvo nos dejó ciegos. Preston, debemos resolver este asunto. Si esos dos granujos logran escapar, habrán más asaltos de este tipo. Y sabemos lo que significa esto en plena fiebre del oro. Desde luego. Tienen que ser detenidos antes de que alcancen la frontera. Al menos sabemos por dónde empezar. Haremos todo lo posible, señor. Vamos, King. Es un golpe terrible para toda la gente de Las Chains. Especialmente el doctor Merriam. He oído que los atracadores lograron escapar airosamente. Recibiste un cargamento de sombreros en primavera, ¿verdad? Sí, los fabrican los hermanos Cricker en San Francisco. Son válidos para cualquier hombre o mula. ¿Tienes los nombres de quienes compraron los sombreros? Pues no, a no ser que no pagasen. Déjeme ver. No. El comprador debió pagar en efectivo. Gracias, Campbell. ¿A quién le importan esas cartas, Mitcham? Llevémonos el oro y crucemos la frontera. Eso digo yo. La policía no se atrapará si permanecemos aquí demasiado tiempo. ¿Borraste las huellas después de abandonar el carro, como os dije? Claro, claro que sí. Entonces estamos a salvo. Esta cabaña no se ha utilizado en un montón de años. Se construyó mucho antes de que la dichosa policía montada llegase a este territorio. Es un buen escondrijo. Es imposible llegar desde el camino sin un caballo. Está demasiado lejos. Y además podemos ver si alguien se acerca desde cualquier dirección. Pero estamos perdiendo el tiempo abriendo estas cartas. Escuchad esto. Querida mía, mi corazón se marchita mientras te echa de menos. Pero cuando vuelva no habrá nada que tú y el bebé no podáis tener. Tú serás nuestra reina y ella será nuestra pequeña princesa. Princesa. Idiotas. El oro no durará para siempre. Pero en esas cartas podremos encontrar información de todo tipo. Cuando el caso se olvide podremos regresar y dominar el Yukon. Esta carta es del doctor Merriam. Y tiene dinero. Eso es mucha pasta. No sabía que el doctor tuviese tanto dinero. Aquí dice que el dinero es para comprar medicinas en la clínica. Yo también lo voy a gastar en medicinas, ¿sabes? En whisky, por ejemplo. Dame eso. Lo necesito para comprar provisiones. Volveré esta tarde y saldremos hacia la frontera. Vigilad todo esto hasta que yo vuelva. Tráeme un sombrero. He perdido el mío. ¿Qué dices, zoquete? ¿Dónde lo has perdido? Si lo supiese, no lo habría perdido. En la escena del robo, Preston pronto descubrió el rastro del carromato robado. Las astillas causadas por las ruedas y las huellas del suelo indicaban claramente la dirección tomada por los atracadores. En la zona en la que el rastro empezaba a perderse entre la densa vegetación, Preston descubrió los restos del carromato entre una maraña de huellas. Una vieja maraña destinada a sugerirle una pista falsa. No, no, no. Desde ese momento, la única esperanza de Preston era King, capaz de seguir el rastro de los criminales por su olor y no por las marcas en el suelo. El rastro de un hombre permanece en el aire durante varios días, quedando impregnado en arbustos, troncos e incluso en las piedras cubiertas por musgo. Mira, Boker, un perro. ¿Has encontrado algo, pequeño? ¿Estás bien, King? ¡Entregaos en nombre de la corona! No me gusta disparar contra un policía. ¿Y qué quieres, imitarle una taza de té? O él, o nosotros. Y para nosotros serían 20 años. Es la condena por robar el correo. ¡Me ha dado Boker! ¡Estoy herido! ¡Salid con las manos en alto! Esto no tiene buena pinta. Llévame un médico. Alguien tiene que atenderme. Yo te atenderé. De hecho, me encargaré de los dos. Te llevaré un médico al otro lado de la frontera, sano y salvo. No dispare. Nos rendimos. ¡Camina hacia mí con las manos en alto! Vamos, King. ¿Cuántos sois? Solo yo y mi socio. Está gravemente herido. Por eso me he rendido. Necesito un médico. Y pensar que nos hemos tragado ese truco de indios. Date la vuelta. Vamos adentro. Se ha desmayado. Ha perdido mucha sangre. Parece que se está muriendo. La bala reventó una arteria. Todavía puede salvarse si consigo que pronto le vea un médico. Mi caballo espera en el camino. No podría ni llevarle hasta el caballo sin mi ayuda. Hay un desnivel de unos 20 metros. Por eso elegimos este sitio. Está bien. Te quitaré las esposas si me ayudas con tu amigo. Yo creía que la policía montada era algo más lista. No haré nada por nadie que no sea yo mismo. ¿A dónde quieres llegar, Boker? ¿Usted quiere salvar la vida de un hombre? Yo quiero salvar mi propio pellejo. Hagamos un trato. En este territorio no se puede hacer tratos con la ley. Su vida está en sus manos. Usted verá. ¿Está muy grave, sargento? Bueno. Sabía que aceptaría mi oferta. Entre los dos podemos bajar al pobre Fox y subirlo a su caballo. En el camino usted y Fox se pueden ir en una dirección y yo me iré en la otra. Pero tendrá que dejar que me lleve una pequeña parte del oro como compensación, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo? No te muevas. Vigílale, King. Ah, claro, claro. Usted solo quiere devolver el oro, ¿verdad? Así conseguirá un ascenso. ¿Qué más da a la muerte de un hombre? Su vida está en sus manos. Le he dado la oportunidad de salvarle. Recuérdelo. Con cuidado, Fox. Despacio. Jamás lo conseguirá. Hay un desnivel de 20 metros. Quédate ahí, King. Vigílale hasta que yo vuelva. No me dejes morir. Tranquilo, te pondrás bien. Te subiré a mi caballo y te llevaré a un médico. ¡Que no se mueva, King! ¿Has oído? Tu amo te ha dejado tirado. ¿Por qué no te vas a casa? Vamos, vete a tu casa. Eres un perro listo, ¿eh? Pues yo soy más listo que cualquier perro. ¿Me dejas estirar las piernas un poco? ¿Me dejas estirar las piernas un poco? No me muerdas. Somos amigos. Socios. Siéntate. Siéntate. No lo conseguiremos. La casa del doctor Mergiam está a menos de un kilómetro. Yo vengo de Jersey. Allí todo es verde. Todo verde. ¿Montañas de verde? No, espere. Tiene que bajarme. Tiene que bajarme. Aquí hay un arroyo. Descansa un poco. Vamos, Rex. Hola, sargento. ¿Algún problema? Esperaba que fuese el doctor Mergiam. Este hombre está herido. ¿Herido de bala? Vaya. No será uno de esos atracadores, por casualidad. Es un hombre que necesita un doctor. La gente de Las Chan se alegrará de saber que ha recuperado su oro. Ayúdeme a bajarle del caballo. Se ha vuelto a desmayar. De acuerdo. Tenga mucho cuidado. Está muy mal. Sí. Cójale el brazo. Podrás descansar aquí un rato. Hay un arroyo cerca. Ya puedes soltarlo. Sargento. Sí. ¿Qué pasa, Fox? Agua, sargento. Agua. Agua. Iré a buscar un poco. Fox. ¡Eh, Fox! ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? En la cabaña. ¿Hay algún policía allí? No. ¿Y qué me dices de Boker? Ya se ha mareado otra vez. Despacio, despacio. Vaya a buscar al doctor Merriam. ¿Sabe dónde vive? Claro. Encantado de ayudarle. ¡Y dígale que venga rápido! No tiene sentido que estemos aquí mirándonos el uno al otro. Vamos a echarnos una siesta. Está bien, no estaba durmiendo. Ya tienes mucha mejor cara, Fox. Gracias. Sargento. No quiero morir con este peso en mi conciencia. Oh, tranquilo, tranquilo. Enseguida viene el médico. No va a venir. Ese era Mitcham. ¿Mitcham? Sí, es uno de los nuestros. Fue quien planeó el robo. Me ha obligado a decirle que el oro está en la cabaña. No habrá médico. No habrá médico. Estoy seguro de que llamará al médico. No querrá que yo sospeche. Y si es listo, irá directamente a buscar el oro. ¡Eh, doctor! ¡Doctor Merriam! Hay un herido en el camino. Está con el sargento Preston. ¿El sargento Preston está herido? No, señorita. El otro hombre. No nos ha dicho dónde están. ¿En qué camino? ¿A qué distancia? En Colleyfield. Están junto al primer arroyo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos venido lo más rápido posible, sargento. Está muy grave. ¿Te han disparado con una .38, la suya? Sí. Es uno de los atracadores. ¿Y ahora tenemos que salvarle a uno de los ladrones que ha robado el dinero de nuestra clínica? He recuperado casi todo el dinero. Él intentó dispararle primero, ¿no, sargento? Bueno, sí. ¿Necesita algo más, doctor? No, Luz y yo nos las arreglaremos. Sobrevivirá. ¿A dónde va? Debo terminar el trabajo. Su clínica depende de ello. Pásame las vendas. Puedes conseguirlo, Rex. ¡Ganaremos mucho tiempo! ¡Michan, quédate ahí! ¡Michan, quédate ahí! Es el perro de Preston. Es muy listo. La única manera de entrar es matándole. El perro de Preston, ¿eh? Será todo un placer. Vaya, vaya. Menuda imagen la tuya. No te preocupes por eso. Acaba con el perro. Llevo esperando aquí todo el día. ¿Dónde está? No puedo verle. Está a la izquierda de la ventana. Está muy cerca. Dispara a través de la pared. ¿Pero cómo? Si no veo nada. Yo te indicaré. ¿Ves la grieta entre el primer y el segundo tronco? Sí. Ya la veo. Dispara a través de ella y le darás. Yo en tu lugar no lo haría, Mitchell. ¡King! Buen chico, King. ¿Quién se llevará el mérito, sargento? ¿Usted o el perro? Te hemos encontrado a tiempo. Eso es lo importante. ¡Adentro! Bueno, pues eso es todo. ¿Qué pasa con mis caballos? Tu caballo y el caballo de la gente, Gate, vienen de vuelta. Los encontraron en mitad de aquí. Ha hecho un gran trabajo, sargento. Enhorabuena. Sí, nos ha salvado mucho dinero. Gracias. Lo conseguiría, sargento. ¿Ha encontrado la carta de mi padre? Eran todos sus ahorros. 10.000 dólares. Bueno, Micham llevaba esto cuando le detuve. Se había gastado parte del dinero. Nosotros pondremos lo que falta. Aquí está mi contribución a la clínica del doctor. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Tengo mi dinero. Gracias. ¡Papá! ¡Mira! Es tarde para que llegue al ferry, pero he conseguido que Jack lleve sus cartas y su oro a través del territorio de Juno. Muy bien, sargento. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, King. Este caso está cerrado. Mientras la fiebre del oro impera en la región, el sargento Preston y Yukon King se enfrentan a los desafíos del Yukon. Este es el Yukon, el territorio patrullado por el sargento Preston. Un territorio donde la insaciable sed de oro torturaba a las almas, tanto de las clases más altas como de las más humildes, desde los funcionarios del gobierno hasta los perigüeños famélicos. Estamos en mitad del verano en Crystal Springs, una comunidad minera sin ley, como tantas otras diseminadas a lo largo del Yukon. Menudo operativo tiene aquí montado considerando que las tierras no son suyas. ¿Qué quiere decir con eso, sargento? Ya sabe que son las tierras de la corona, señor Roland. Por supuesto. Cualquier búsqueda de oro está reservada para la corona por ley, pero no creerá usted que estos son tierras de la corona. Cuando vine el año pasado sí que lo eran. Pero lo ha modificado la oficina del comisionado del oro. Él es el responsable de esto. Oh, tendré que averiguarlo. Buenos días, señor Roland. No le ha fallado la memoria, sargento. Esa sección en particular pertenecía a la corona el año pasado, pero según estos informes se ha vuelto a sondear y se ha declarado abierta. Gracias, Frank. Comandante Cecil Warren, gobernador militar. Se ha encontrado usted con algo que intentábamos mantener en secreto, al menos, hasta poder detener al hombre responsable. ¿Se refiere al topógrafo de la zona Frank Johnson? No, el responsable está más arriba, sargento. Hablo del mismísimo comisionado del oro. ¿El comisionado del oro, Gordon? Así es. Pero como ha sido nombrado por el gobierno de Ottawa, no tengo poder para detenerle ni para despedirle. ¿No puede usted hacer nada, señor? Algo he conseguido ya. Ottawa va a enviar a un nuevo comisionado llamado John Eber. Llegarán el Yukon Bell desde St. Michael a finales de esta semana. Me entiendo. La razón de tanto secretismo es que queremos atrapar a Gordon con las manos en la masa antes de que se ponga alerta y oculte sus huellas. Es usted muy perspicaz, sargento. Y ahora que conoce la situación, le necesitamos. Como policía podrá desplazarse sin llamar la atención. Agradecería que descubriese a los mineros que trabajan para Gordon. Haré todo lo que pueda, señor. Sé que así será. Buenos días, señor. Buenos días. Si implican a la policía en esto, ya no me gusta ni un pelo. Intenta mantener la calma, Riggs. ¿Pero qué pasa con su sustituto? No tendrá usted tiempo para tapar todo antes de que llegue. El señor John Eber no va a llegar nunca, muchacho. Está equivocado, señor Gordon. Está en el Yukon Bell. El barco ya está de camino. A pesar de eso, el señor John Eber no va a llegar a Dawson. Y Ottawa ya no podrá nombrar otro sustituto antes de septiembre. Para entonces, ya habremos cruzado la frontera con Alaska y viviremos como reyes. Unos días más tarde, el sargento Preston llegó al pueblo minero de Crystal Springs con su nueva misión. El barco ya está de camino. A no ser que matemos al hombre que va a venir a ocupar mi puesto, descubrirán lo que he hecho y acabaremos en la cárcel. No lo sé. Matarle... Es una palabra horrible, Martin. A mí me gusta más llamarlo un sacrificio. Una palabra bonita no oculta el hecho de un asesinato. No quiero ser parte de esto. Bueno, si estuvieses tú solo, no me importaría. Pero no es así. En un momento como este, deberías pensar en el bien común. ¿El bien común? ¿Cómo puedes hablar así? Cuatro delincuentes comunes, eso es lo que somos. Pero no tenemos por qué ser asesinos. ¡Cállate ya, Martin! No puedes darnos la espalda, Martin. Al aceptar este trabajo te metiste en un camino con una sola dirección. No hay marcha atrás. ¿Y bien, Martin? Mi familia me está esperando en los Estados Unidos. Eso está bien. Ha sido inteligente. Vaya el grano, Gordon. Díganos qué debemos hacer. El Yukon Bell desembarca en Ryan's Landing la mañana del día 24. He oído que John Eber, el nuevo comisionado, se bajará allí y que hará el resto de la ruta hacia Dawson a caballo. Y empezará a inspeccionar algunas de las excavaciones en las que hemos estado trabajando. ¿Sabéis lo que significa eso? El día 24 es mañana. Exacto. Eso significa que tenéis que ocuparos de él antes de que llegue a la primera excavación. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? De modo que parezca un robo. Será muy simple. Seréis vosotros tres contra Ebert y su guía. Esperadle antes de que llegue a la zona rocosa cerca de la excavación de Varanel. Es un buen lugar. Pues vamos allá. Detenedme. ¡Va, por favor! ¡Va, por favor! ¡Va, por favor! ¡Va! Mira, antes un policía Hola, señor Gordon ¿Cómo estás, sargento? ¿Algún problema, caballeros? Ni mucho menos ¿Por qué lo pregunta? He oído un disparo Oh, por eso Tan solo he disparado contra un ciervo Tenía la ilusión de poder llevarme un plato delicioso para comerme en Dawson Pero se ha escondido entre los árboles ¿No había otro hombre? Oh, sí Sí, por supuesto El otro hombre se ha metido en el bosque Quería encontrar al ciervo Es una buena idea No me gusta pensar que puede haber un ciervo herido por ahí Que le vaya bien, sargento Buenos días, caballeros Vamos, King Allí, allí, allí ¡Vá! ¡Gracias! No sé si Preston se ha tragado mi historia. Seguidle y aseguraos. ¿Qué va a ser usted? Tengo que volver a Dawson. Nadie debería haberme visto aquí. ¿Le he dado a Martin y si se muere? Sería lo mejor. Martin estaba dispuesto a delatarnos. En marcha. Oh, justo lo que pensaba. Le han disparado a un hombre. Intentó detener la hemorragia con este pañuelo. Vamos, King. Hemos perdido al sargento. No, seguro que Cepoli no se ha creído la historia del siervo. ¿Crees que está siguiendo a Martin? Es justo lo que creo. Mira eso. Mira. ¿El caballo de Martin? No, Martin iba herido. Tiene que ser ese sargento. El rastro que seguía Preston le llevó hasta un apeadero. Una de las muchas caballas en el Yukon que mantiene la policía montada del noroeste de Canadá para dar refugio y cubrir las necesidades de los viajeros. Hemos llegado a tiempo, King. Este hombre tiene mal aspecto. Y está herida también. Necesita un médico. Tengo que detener la hemorragia. Ya basta, King. Cállate. Por los secuaces del corrupto comisionado del oro, el sargento Preston supo que algo más que su vida estaba en juego. Preston debía seguir con vida para ayudar al herido y evitar que Gordon siguiese robando el oro de la corona. Arriba las manos. Este hombre está muy grave. Ya me ha oído. Levántelas bien. Y no intente ningún truco con este perro. Puedo pegarle un tiro antes de que llegue hasta mí. Tiene un perro muy bonito. Es mejor que lo mande a casa antes de que lo mate. Vete a casa, King. Vamos, lárgate. Quítale el arma, Curtis. No derrotará a la ley matándome, Roland. Al final le acabarán cogiendo. Debe de haberse vuelto loco, sargento. Nadie va a poder encontrarnos porque usted va a morir accidentalmente. Quítale a las esposas. Cruce las manos detrás de la espalda. ¡Que cruce las manos! Pónselas. ¿Qué pasa con su amigo herido? Si no viene un médico, morirá. Gracias por la información, sargento. Nos ahorraría muchos problemas si muriese. ¡Vamos! ¡Catorce! ¡Venticuatro! ¡El yucobel! ¡Catorce! ¡Fuocatorce! Este es el lugar. Le tiraremos al pozo de la mina para que parezca un accidente. ¡Abajo, policía! ¡Vamos, Rex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tenemos que matarle? Idiota, si no lo hacemos nos seguirá. Tal vez Martin no le haya contado nada. ¿Y eso qué importa? No tardaría ni un minuto en atar cabos cuando se entere de que el nuevo comisionado está muerto. Dame las llaves de las esposas, se las quitaremos antes de tirarle. Ya lo hago yo mismo. Intenta tranquilizarte. Dame su arma. Esto no está bien. Vamos a atarlo. Guarda las esposas. ¡Vamos! Eso es. Ya está todo bien. Acabemos con esto y larguémonos de aquí. No, no, Curtis, vuelve aquí. Debemos continuar por donde íbamos. Si no, verán que vinimos de este lugar y dimos la vuelta. Todavía nos queda mucho por hacer. Incumpliendo sus órdenes, King había permanecido cerca de Preston, manteniéndose a una distancia segura. Es arena y me acaba de salvar la vida. Tengo que salir de aquí. Hay una cuerda. Tengo que bajar ese cubo de ahí. Tengo que bajar ese cubo. ¡King! ¡King, buen chico! No te habías ido. ¡King, empuja ese cubo! ¡Empuja ese cubo, King! ¡King, buen chico! Bien, King. Buen trabajo. ¿Dónde está Rex? Voy a buscarlo. No debe estar lejos. ¡Ven! 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 ¡Sargento! Agente Moore, qué suerte. ¿Qué está haciendo aquí? El agente Davis y yo paramos a hacer noche en este apeadero y nos lo encontramos. Estaba muerto cuando llegamos. He enviado Davis a Crystal Spring a buscar otro caballo. ¿Y usted, que es sargento, parece que ha tenido un día duro? Y cada vez es peor. Es uno de los mineros que estaba vigilando. Es un caso que me ha encargado el gobernador Warren. Creo que debió de discutir con los otros conspiradores si le dispararon, para evitar que hablase y les delatase. Le seguí hasta aquí y me cogieron por sorpresa. ¿Le ha registrado? Todo esto es suyo. Jacob Martin. Una foto de su mujer y sus hijos. ¿Por qué se tuerce así la vida de un hombre, Moore? No lo sé. Pero creo que estará interesado en algo que escribió en el cabezal de la cama. ¿De qué se trata? Unos números gravateados con tiza. No hay duda de que los escribió Martin. Tenía manchas de tiza en las manos, todo un esfuerzo para estar agonizando. YB-14-24. ¿Le viene algo a la cabeza? No, nada. YB. 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 ¡El Yukonbel! Podría ser, pero ¿qué me dice del 14 y el 24? No sé. Podría ser una fecha. Mañana es día 24. 14. Tiene que haber algún vínculo. ¿Los rápidos de las 14 millas? No tiene conexión con el Yukonbel. Los rápidos están más al norte de Dawson. El Yukonbel viaja más al sur. 14. ¡Espere un momento! ¡Las islas del Yukon están numeradas! Es cierto, así es. La 14 creo que está frente a Ryan's Landing. ¿Qué querría decirnos este pobre hombre sobre el Yukonbel en Ryan's Landing? El barco parará a recoger leña mañana por la mañana. Y cierto hombre desembarcará en ese momento. Debemos estar allí, agente, en ese momento. O me temo que habrá otra muerte. Tenemos un largo viaje por delante. Los dos policías cabalgaron lo más rápido que sus caballos les permitían. Me interés. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Es John Evert! ¡Policías! Sí, y uno de ellos es Preston. Larguémonos de aquí. Tú quédate aquí. Tú también, King. Yo iré a por esos dos. ¡Suscríbete! Se acabó, Roland. Te arresto en nombre de la corona. Date la vuelta. Muévete. Algo ha ido mal. No han matado a Evert. Solo le han herido. Preston ha arrestado a Roland y a Curtis. ¿Qué vamos a hacer, señor? ¿Qué vamos a hacer? Rendirse. Quedan los dos detenidos. Vamos, Gordon. Vamos, Gordon. Le felicito, sargento. Ha hecho usted un estupendo trabajo. Muchas gracias, señor. El agente Murray King me han ayudado mucho. ¿El nuevo comisionado ha revisado los registros de Gordon? Le hemos dedicado todo el día. Mis peores sospechas eran correctas, sargento. Gordon transfirió las tierras de la corona a esos mineros a cambio del 50% del oro. Se pasará en la cárcel 20 años. Bueno, tal vez no, señor. ¿Por qué no, sargento? Los dos prisioneros han declarado que fue Gordon quien disparó y mató a Jacob Martin. Oh, entiendo. Eso significa la horca. Así es. Bueno, King. Creo que el caso está cerrado. Mientras la fiebre del oro impera en la región, el sargento Preston y Yukon King se enfrentan a los desafíos del Yukon. Este es el Yukon, el territorio patrullado por el sargento Preston. Bello, fascinante y mortal, al igual que una sirena, atraía a los hombres hacia una riqueza inimaginable o hacia el frío abrazo de la muerte inesperada. North Fork, primavera, en su mayor parte un territorio salvaje y todavía sin explorar. North Fork, primavera, en su mayor parte un territorio salvaje y todavía sin explorar. ¡Quieto ahí! ¿Por qué le has pegado tan fuerte? Te dije que le golpeases, no que lo matases. Vamos, Joe, larguémonos de aquí. ¡Por qué le has pegado tan fuerte! ¿De dónde ha salido esto? De un amigo nuestro, Billington Brown. Su esposa dirige la posada donde Mandel y yo nos alojamos. ¿Por qué? Míralo. Es oro casi puro. ¿Y su yacimiento? No lo sabemos. Nos lo encontramos en el camino volviendo a casa. No me diga que ese viejo fanfarrón llevaba oro de verdad. Es exactamente lo que digo. Encontrate ese yacimiento. Tiene que valer millones. Eso puede ser más difícil de lo que parece. ¿Por qué? Yo le diré por qué, Bannister. Joe le atizó un buen porrazo. ¿Por qué pedazo de chorlito? No está muerto, jefe. Estoy seguro. Pues aseguraos. ¿Y los dos? Quiero saber dónde está. Y no volváis hasta averiguarlo. Bienvenidos a Hunker. Hunker, un apeadero más en el camino. Pero muy popular tanto entre los mineros como entre los viajeros. El sargento Preston y su valiente perro King, que viajaban camino de Cleared Creek para investigar una serie de robos, hicieron allí su primera parada. Parece que hemos llegado a tiempo, amigo. Sale a defenderte si te atreves, miserable. ¿Qué mosca le ha picado ahora? Se ha enfadado porque le has llamado embustero y ahora cree que fuiste tú quien le asaltó. Asistiré a su funeral. Esta vez voy a darte una lección, faroles. Así cerrarás esa bocaza tuya. Así levanta los puños. Ven aquí, ven aquí. Está bien, ya basta, ya basta. Billington Brown, entra en casa ahora mismo y termina de cenar. Acaben todos con este sinsentido antes de que la comida se enfríe. Como tú quieras, amor mío. Vamos, dense los dos la mano y olvidemos esto. Bien, ahora entren en casa. La señora les espera. Bienvenido a Hunker, sargento. Llega justo a tiempo para probar mi tarta de monta. Muchas gracias, Marta. ¿Es una visita oficial, sargento? No, voy de camino a Clear Creek. Dos de mis huéspedes, el señor Hoob y el señor Mandel, trabajan en Clear. No me diga, hablaré con ellos. Marta, la cena. Está bien, parece que el ejercicio le ha venido bien. ¿A qué ha venido este...? Oh, ya sabe usted cómo es mi marido y sus fantasías. Sí, claro, ya veo, sigue igual. ¿Por qué iba a hacerlo mientras le dure mi dinero? Pero me encanta la imaginación que tiene. Sí, todo el mundo adora a mí. ¿Hasta cuándo seguiré inventándose esas historias? ¡Marta! ¡Que ya voy! Sargento, pase y siéntese. Hola, King. Ven a la cocina conmigo. Tengo un hueso especial para ti, ven conmigo. Adelante, King. Ve con Marta. No lo entiendo. ¿Por qué no he podido descubrir yo la mayor mina en el norte del Klondike? ¿Por qué no puedo, eh? Se cree su propia mentira. Oh, sargento, hola, siéntese. Así que habías encontrado una fortuna, ¿eh? Sí, así es, sargento. Pero estos idiotas se mofan de mí. ¿Cómo no íbamos a hacerlo? Sí, nos ha contado esa historia miles de veces. Tienes que admitir, Farol, es que tu reputación se extiende desde Juno hasta la bahía del río Mackenzie. Y tanto. Mandel y yo hemos oído hablar de la imaginación de Brown, incluso en Skagway. Creo que no nos conocemos. Soy el sargento Preston. Sí, lo sabemos. Yo me llamo Luke, Carl Luke. Y este es mi socio, Joe Mandel. Marta dice que trabajan cerca de Clear Creek. En Golden Glory, pero no es nuestro. Lo que Joe quiere decir, sargento, es que estamos ayudando a un viejo amigo. No, esa mina no tiene valor. Se abandonó hace un año. No, a nosotros nos va bien. Joe se refiere a que Bannister ha encontrado una nueva beta. ¿Se refiere a Black Jack Bannister? Sí, ¿le conoce? Sí, eso creo. ¿Dónde está tu mina, Faroles? No os lo diré. Así fue como me engañaron la última vez. Billington Brown, si crees que alguien va a creerte... Si él tiene una mina, yo soy el pájaro loco. Marta. Quiero hablar contigo. Billington Brown, si te crees que voy a hacerte algún caso esta vez... Hay más oro del que te puedas imaginar, amor mío. Oh, Bill. Tú siempre con todas esas historias. Vamos, vamos. Tienes que ayudarme, cariño. Será la última vez. Te lo juro. Siempre es la última vez, Bill. Siempre vamos a hacernos ricos. Esta vez es cierto. Y lo sé. Si no me hubiesen robado esas bolsas, podría demostrártelo. Siempre acaba saliendo algo mal desde hace años, Bill. Pero esta vez... Espera un momento. Puedo demostrártelo. Esto viene del yacimiento. Míralo. Es oro casi puro. Ah, pues sí que lo parece. Lo único que nos queda es esta casa, Bill. Y un puñado de dólares que he conseguido ahorrar para nuestra vejez. Ese yacimiento, Marta, se merece cualquier gasto. Allí hay una fortuna, cariño. 15 kilómetros al noroeste de North Fork y Paradise Valley. Y solo tú y yo sabemos dónde está de momento. No tendrás que volver a trabajar, Marta. Esta vez es real. Tan solo nos quedan 350 dólares, Bill. Oh, con eso es suficiente. John dice que tiene una mula a la venta en Dawson y barata porque se vuelve a Estados Unidos. Desde hace años todo el mundo te llama faroles. Y tienen razón, supongo. Pero yo todavía te quiero. Todavía tengo fe en ti. Te daré ese dinero. Le he dado mis últimos ahorros. 350 dólares. Ese hombre es capaz de convencerme de cualquier cosa. No seas tan duro con Bill. Jura y perjura que es cierto. Me describió su ubicación y me dio esto. ¿Qué es? Míralo usted. Podría ser, Marta. Parece de verdad. ¿Quieres que lo lleve a un quilatador? Por supuesto, sargento. Espero que Bill tenga razón. Hay una oficina en McWesten y voy a pasar cerca. Por cierto, no pierdas de vista a esos dos recién llegados, Juve y Mandel. Me pagan con regularidad. ¿Qué quiere decir? Nada más de lo que he dicho. Si trabajan para Blackjack Bannister en la mina Golden Glory, no están en buena compañía. Creo que ese poli se huele algo. ¿Qué se huele? Si todavía no le hemos robado a ese viejo. Eso no. Estaba hablando de Bannister y va a ir hacia la Golden Glory. Tú vete detrás de Brown como habíamos planeado. Yo tomaré un atajo para avisar a Bannister. Era demasiado bonito para ser cierto. Hablas demasiado. No te vayas de aquí hasta que pierdas al sargento de vista. No te vayas de aquí. No te vayas de acae. No te vayas de acae. No te vayas de aquí. ¿Ahora se dedica a buscar oro, señor Bannister? Sí, al igual que los buscadores, los mineros y otros miles de chichacos en Clondy, sargento. ¿O acaso es un delito ahora? Tal vez su forma de hacerlo sí lo sea. Bueno, ¿hay alguna forma mejor? Eso he venido a averiguar, Bannister. Soy un ciudadano honrado, sargento. Pregúntelo. Se lo preguntaré a usted. ¿Qué sabe sobre esos robos que se han producido por esta zona? Parece ser el único al que no han robado. Oh, he tenido suerte, supongo. No creerá que soy tan tonto como para ponerme a robar, ¿verdad? Tal vez algún amigo suyo sí lo sea. O tal vez dos. Juv y Mandel, ¿les conoce? Un apostador no tiene amigos, sargento. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Sabe? Hay algo extraño en todo esto, señor Bannister. Voy a tener que recurrir a un quilatador para adivinar a qué está jugando. Volveremos a vernos. ¿Qué le ha dicho? Sigue a ese policía y acaba con él. ¿Me está pidiendo que le mate? Me da igual cómo lo hagas, pero hazlo. Señor Bannister, esto sería un suicidio. Tal vez prefieras morir ahora mismo. No. No. Lo haré. El sargento Preston cabalgó con las dos muestras hasta la oficina del quilatador, en McQuesten, para obtener un análisis comparativo. Muy interesante. Entonces, ¿dices que las dos muestras contienen restos de oro? Así es, sargento. ¿Dirías que las muestras que recibes habitualmente de la mina de Bannister también los contienen? No. Y también me produjo curiosidad. Pero Bannister se mostró muy reacio cuando le pregunté. Solo la última muestra que me entregó contiene restos de oro. ¿Así que la muestra de Brown y la de Bannister son de la misma zona? Me atrevería a decir que las dos proceden de la misma mina, tanto en cantidad como en calidad. Son idénticas. ¿Crees que ese yacimiento es muy valioso? Yo diría que el dueño es un hombre muy rico y muy afortunado. Le he preparado un informe completo, sargento. Me has sido de gran ayuda, Bob. No sé cómo darte las gracias. Volveré a Clearkle. Encuentro una mina tan rica como esa y los dos podremos retirarnos. Bueno, King. Será mejor que volvamos a hablar con nuestro amigo. Mientras se dirigía a interrogar a Bannister de nuevo, Preston comenzó a recomponer en su cabeza todas las piezas del caso. Quieto, faroles. Vayas donde vayas a partir de ahora voy contigo. Soy un lobo solitario, Mandel. No, ahora ya no. Vas a llevarme esa mina de oro tuya. ¿Mina de oro? Así que me he metido en un lío por culpa de mis historietas. No hay ninguna mina de oro. No me lo creo. ¿Por qué le has pedido a tu esposa un préstamo? El oro está donde lo encuentras, amigo mío. Y ya que me obligas a admitirlo, he encontrado tan poco oro en mi vida que casi no sé ni cómo es. Pero, ¿y esas bolsas que llevabas contigo la última vez? Oh, así que fuiste tú, ¿eh? No me digas que no has oído hablar de los robos de oro a pequeña escala o como tú quieras llamarlo. ¿Robo de oro tú? Yo lo robé y tú me lo arrebataste. ¿Te vas a venir conmigo? ¿Puedo preguntar a dónde? Con el jefe. Muy bien, muévete. Solo dos cosas podían evitar que King se quiese a incriminar. Que su amo estuviese gravemente herido o la muerte. Espera un momento. Si no lo comprobaste, ¿cómo sabes que está muerto? Bueno, ese maldito perro no me dejó acercarme a él. Ya se lo he dicho. Vi la herida. Estaba en mitad de la frente. Nadie sobreviviría a eso. Está bien, está bien. ¿Dónde está Mandel? Aún no ha vuelto. ¿Vuelto de dónde? ¿Puedes no ser tan enigmático, Yu? Estaba siguiendo a Brown. ¿Siguiéndole? ¿Para qué? Para encontrar el yacimiento, pero ya debería haber vuelto hace horas. Espera un momento. ¿Te fías de que ese idiota sepa robar solo? Como no vuelvo aquí, nos meteremos en un buen lío. Escuche, Bannister. ¿Quieres saber dónde está la mina de Brown? Qué pregunta tan estúpida. Pues yo conozco una forma. La esposa de Brown, Marta. Ella conoce el secreto. La escuché hablando con el policía. No es mala idea. Es un trabajo que puedo hacer yo solo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y si me acusan del asesinato a mí? ¿Quién va a acusarte a ti? ¿El perro? Parece el caballo del sargento Preston. Es sangre. Dios mío, me lo temía. Tiene que haber pasado entre este lugar y Clear Creek. ¿Seguro que estará bien, sargento? Es solo un rasguño. La bala solo me ha rozado. Gracias por tu ayuda, Bob. Estaré bien. ¿Pero no quiere que vaya con usted? Esos criminales parecen peligrosos. Han demostrado que son unos cobardes. Sé cómo derrotarles. Es mi trabajo. Estoy seguro de que lo sabes, sargento. Pero gracias por ofrecerme tu ayuda, Bob. Muchas gracias por todo. No, 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 no. ¿Qué estás mirando? Pedazo de idiota, ¿para qué lo has traído aquí? Solo tenías que averiguar dónde está la mina. No es cierto. No tiene ningún yacimiento. Pregúntaselo. ¿Cómo sabes que no lo tiene? Porque lo ha dicho él. Zoquete. Nada de lo que dice es cierto. ¡Cállate! Cuando el señor Bannister se entere de lo que has hecho. ¿Dónde está? En Hunker, haciendo tu trabajo. ¿En Hunker? Sí, está buscando el yacimiento de ese idiota. Métele en la choza para que tenga tiempo para reflexionar. ¿Por qué te enfadas conmigo, Hugh? Ya te lo he dicho. No tiene ninguna mina. Sí. Hola. ¿Está el señor Brown en casa? No, no está aquí, pero soy su esposa. ¿Puedo ayudarle? Tal vez, si pueda. Soy el nuevo comisionado de minas de Ottawa, Forbes, Adler Forbes. Me pregunto si podría pasar dentro. Oh, discúlpeme. Podemos hablar en el salón. Mis huéspedes no están a esta hora. Adelante. Y bien comisionado, ¿quería hablar sobre mi marido? Sí. ¿Se llama Billington Brown? Así es. No habrá hecho nada que no debería, ¿verdad? Bueno, nos ha llegado la información de que su esposo ha reclamado como suya una mina que no le pertenece. Oh, cielo santo, qué hombre. Por favor, siéntese y cuéntemelo todo, señor Forbes. Parece que están ocupados, King. Ahora o nunca. Vamos. ¿Desde cuándo te has convertido en el jefe aquí? No me fastidies. No has metido ya bastante la pata. No eres más que un tarugo. Un tarugo ahora verás. Quieto ahí. Te lo estabas buscando desde hace tiempo. ¡Levantad las manos! ¡Vamos! Un fantasma. Tira el arma, Hugh. Sí, tírala. Antes tendrá que atraparme, sargento. Esto es para ti, Mandel. Bill, pensando que era imposible escapar, había permanecido en silencio hasta que el sonido de los disparos le animó a intentar la huida. Merte está en apuros. Merte está en apuros. Tardas por lo que has hecho Camina Muévete Quédate ahí Tú tampoco te liberarás Levántate Ahí Buen trabajo, King Bien hecho ¿Dónde está Bannister? Ha ido a Hanger Quería preguntarle a Marta la localización de la mina de Bob Así que por eso Bill se ha ido Vamos, en marcha No lo entiendo, señor Forbes Dice que Bill ha cometido un error al reclamar un yacimiento Sí ¿Y quieres saber dónde está ese yacimiento? Así es Creo que esperaré hasta que Bill vuelva, señor Forbes No ha mostrado sus credenciales Bueno, las tengo aquí, señora Brown Dígame, ¿dónde está esa mina? Estoy esperando, señora Y no tengo mucha paciencia Marta, ¿te encuentras bien? Sí, Bob, estoy bien Este hombre quería obligarme a decirle dónde está la mina Empieza a largar ¿En qué líos me estoy metiendo por inventarme eso? No se creerá las historias de Bill, ¿verdad? ¿Historias? Escuche, Bannister ¿Por qué se cree que me llaman faroles? No tengo ninguna mina Están todas aquí, en mi cabeza Dando vueltas y más vueltas Las hay pequeñas, grandes y más ricas Debo de estar loco por haber creído un charlatán como usted ¿Sabe, Bannister? Soy igual que usted y que muchos otros Robo un poco de aquí, un poco de allí Y luego me lo invento todo Ahora ya sabes demasiado ¡Suelte el arma! Hacía un buen rato que quería hacer eso, sargento Le arresto en nombre de la corona Bueno, ahora que los criminales ya están en la cárcel Y que el oro ha sido recuperado Propongo un brindis por el nuevo millonario, Billington Brown Y no se olvide Por la esposa que creyó en él ¿Qué nombre le pondrás a tu nueva mina? La mina de la fe, sargento La fe Bueno, King Este caso está cerrado La mina de la fe, sargento La minana de la fe, sargento La minana de la fe, sargento La minana de la fe, sargento El ar